A ver, entonces se voy a mover esto para la próxima semana Pero ya se acabó el año ¿En qué momento? No puedo creer que 2017 se haya acabado tan rápido Así que necesitamos hacer un recuento Pero de la manera crafty Utilizando scrapbook Voy a volver a utilizar mi smashbook Que te dejo el enlace acá arriba Para enseñarte cómo hacerlo Y empecemos Porque esta es la historia de mi 2017 El año empezó muy muy bien Porque tuvimos una invitada aquí en el estudio Ustedes acordarán Porque hicimos la colaboración con Gris Mis Pastelitos Grabamos dos videos en dos días Y si quieres checar los videos Es un pastel de piñata Te voy a dejar el enlace por aquí arriba Justo después de haber estado con Gris Tuve una invitación a una conferencia Que se llama Geek Girls Meetup En donde me tocó contar mi historia Y ahí fue donde me di cuenta De que nunca les había contado La verdadera historia de cómo empezó Crafting Geek Más adelante en el año Hubo un logro que no creí que fuera a suceder pronto Pero por primera vez en la historia de mi vida Compré mi primer carro Lo cual es súper loco Porque jamás creí que lo lograría Al menos a esta edad Pero sí se pudo Lo bueno de ese día es que me acompañaron Mi novio y mi papá a recoger el carro Y tenemos estas fotitos del recuerdo que tomaron ellos Más adelante en el año Me invitaron a un evento Que se llama Google Día de la Mujer En donde estuve con mis amigas Y nos tomamos esta foto que parece de revista Se me ocurrió que también sería una muy buena idea Salir con el equipo Crafty Y decidimos ir al spa Fuimos a un spa que es Diferente porque tiene una alberca En una cabeza almeca Voy a quitar esta hoja Porque la voy a utilizar para el aniversario Que tengo con mi novio Porque está llena de corazones Y en este pedacito voy a poner Las tres fotos del viaje a Cancún Que hice con mi familia Fue por los cumpleaños de mi mamá y de mi papá Que cumplen los dos en mayo Pero quisieron celebrar en la playa Y les regalé el viaje Pero no les gusta salir en las fotos Así que solo tengo fotos mías Más adelante me invitaron a un evento en Los Ángeles Y creo que necesito agregar una hoja aquí de papel craft Para que resalten más estas fotos El evento fue el Hispanic Influencer Summit Donde no me tomé ninguna foto Pero después voy a hacer una sesión de fotos En las diferentes paredes decoradas Que hay por toda la ciudad Y siento que a esta hoja le falta algo Así que la voy a redecorar ¡Listo! Una hoja muy colorida Para un viaje también muy colorido Y pizzas Porque las pizzas nunca sobran en ningún lado Atrás voy a poner las fotos del Campus Party Estuve en dos eventos En un panel con Karen Polinesia Del que no encontré foto Y esta platica En la que volví a contar la historia de Crafting Geek Y me di cuenta que de nuevo Estaba contando la historia Pero nunca se las había dicho a ustedes crafters Creo que no necesitamos este sobre Así que lo voy a quitar Y aquí voy a poner la colaboración más cool Que hubo este año Bueno, la verdad Todas las colaboraciones que hice Me encantaron Pero me divirtió muchísimo Que Karen quisiera venir a grabar Aprovechamos que estuvo acá En el Campus Party Y grabamos el video Del pastelazo casero Y después de que ella vino a grabar Yo fui al DF A grabar el video de ella Más adelante Me invitaron al Creator Summit Que fue por primera vez Hecho para Latinoamérica Y nos tocó ir a Brasil Fue un evento muy divertido Porque fueron la mayoría De mis amigos de YouTube Gente que no conocía Y lo que más me gustó de Brasil Es que es un lugar súper colorido Por eso voy a utilizar Esta cinta de colores Que tiene un espíritu brasileiro Si quieres ver Qué fue lo que pasó Te dejo el enlace al blog Una de las cosas Que más nos gustó A César y a mí Porque me acompañó Fue el azaí Es una bebida deliciosa Que ni siquiera sé Si lo estoy pronunciando bien Pero era demasiado rica Lo malo de usar el marcador Es que se traspasa en la hoja Así que voy a cubrir Con este pedacito morado Y voy a decorar con florecitas Porque seguimos teniendo El espíritu brasileiro Y aquí voy a poner Todo sobre las colaboraciones Que hice en Brasil Grabé con Estefania Que vivía súper lejos O donde estaba nuestro hotel Y con Dani Martínez Que viajó específicamente a Río Para poder grabar nuestro video Lo más padre de grabar con Dani Fue que nos llevó comida brasileira Y nos dejó probar Todo lo que tienen allá Dulces Salado Súper rico Se me antojó ahorita Casi regresando de Brasil Me tocó viajar a DF Para los Kids Choice Awards Esa vez me pusieron un outfit Súper padre Con esta chamara rosa Que me encantó Y lo más padre Fue que los pude conocer a ustedes Luego luego de eso Tenía otro evento Pero se canceló Porque sucedió lo del terremoto Que fue muy triste Intenté ayudar Estando desde lejos Y me dio mucho gusto Ver la solidaridad De todas las personas Que estaban cerca de mí Hashtag Fuerza México Este año El Team Crafty creció Y como son personitas Que son muy especiales Para mí Decidí elegir dorado Porque es un color brilloso Y especial Y estas fotos Las tomamos para la Crafty Planner Spoiler alert Y también tenemos fotos De otras cosas que han pasado Pero voy a poner las de Halloween En las que todas nos disfrazamos Siento que aquí me falta Poner algo en esta hoja Así que voy a cubrir Con cinta Y voy a poner las fotos Del viaje que hicimos Dani Hoyos Alex Brown y yo A Los Ángeles Ese fue un viaje Para volvernos más artísticos Lo más divertido Fue conocer a los artistas De las exposiciones Y que luego se quedaran en shock De que tuviéramos canales de YouTube Estuve pensando Y voy a agregar esta frase Que me gusta mucho Me la dijeron hace un tiempo Si quieres ir rápido Ve solo Pero si quieres ir lejos Ve acompañado Creo que es perfecta Para esta hoja Sigue el aniversario De tres años Que cumplí con César Mi novio Voy a poner esta hoja De acetato Para ponerlo de los tres años Tres años arcoiris Muy coloridos Nuestro amor Obviamente necesita Muchos corazones Y calzoncitos rojos Porque tengo demasiados Del confeti Que sobró De ese tutorial La foto más bella Que tenemos En la que César Me ignora Porque siempre se la pasa En su celular Y que describe perfectamente Nuestra relación Y las fotitos cursis Que tomamos Para el video De las malteadas En donde tenemos Nuestro reto de malteadas Y yo no sé Pero a mí me parece La hoja más perfecta De todo el álbum En la parte de atrás Voy a poner Otro suceso Que compartimos Nuestro triste asalto En el que nos robaron Los celulares Lo único que quedó De ese asalto Fue la funda Que quedó decorada En video En esta parte del año Fueron los Elliot Awards Casi no tomé fotos Porque como me quedé Sin celular El celular que traía No me gustaba la calidad Pero tome fotos Con varios de mis amigos Que son estas de aquí Las voy a poner En un post-it Más grande Para poder escribir Un mensaje De cada una Que son los nombres De mis amiguiwis Y las voy a poner En este sobre Para poder después Recordar y verlas todas El evento Que se había cancelado Por el terremoto Resultó que se hizo Después de los Elliot Fue el Brancast En donde también Pude conocer A muchos de ustedes Y donde había Un letrero enorme Que decía Brancast Con un logo De Youtube También gigantesco Que todos abrazamos En nuestras fotos Lo mejor de ese evento Es que el invitado A sorpresa Era J Balvin Y la verdad es que Muchos nos pusimos A cantar Y bailar En Brancast Conocí a más Youtubers Incluido a Lalo Garnacha Que hace el programa De la Ruta de la Garnacha Así que cuando vino A Guadalajara Fuimos a comer A unos tanquitos Súper ricos Y me había faltado Poner fotos De estos otros Dos eventos El de los 50 líderes Digitales De Grupo Expansión Al que fui invitada Que tenía Esta cosa De espejos increíble Y el musical Del Rey León El cierre de año Fue perfecto Porque me invitaron A participar En el Rewind Me tocó regresar A Brasil Para grabar Intensamente Durante un día Regresé Demasiado picoteada De mosquitos Todavía tengo Las cicatrices Pero fue súper divertido También algunas cosas Que me traje Fueron la bata Que se utilizó En esa escena de slime Una historia divertida De ese viaje Fue que Estando de regreso Destruida en el aeropuerto Con mi suete rojo Había un señor Enfrente de mí Que resultó ser El señor que venía Al lado de mí En el asiento del vuelo Y ese señor Ponía exactamente Las mismas películas Que yo ponía Si yo pedía agua Él también pedía agua Fue un viaje muy extraño Voy a intercambiar Estas hojas Porque pasó algo Que yo no esperaba Que sucediera Que fue muy muy lindo Mis amigos Los polinesios Me invitaron A participar en su gira Y me tocó Estar como invitada Sorpresa En el show de Monterrey Así fue como me arreglaron Y me tocaba Retarlos en Bueno no les puedo decir Es secreto Si fueron al show Seguramente Les gustó mucho Aquí tengo esta foto Que me tomó César Cuando estuve grabando El video de la historia De Crafting Geek Este es el momento En el que estoy a punto De abrir mi cuarto Para mostrarles Donde fue que comenzó todo Y llegamos al final Del año Se acabó así de rápido No les pasa Que sienten Que cada año Se va más rápido Que el anterior Sentí como que 2017 Se fue en un parpadeo Espero que les haya gustado Este recuento de año La última foto No les voy a decir que es Les voy a dejar El enlace ahí abajo Para que vean Por qué tomé esa foto Y eso es todo Para este video Muchas gracias Por estar conmigo Durante este año Y nos vemos En el 2018 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!